Son cinco los minutos que pasan de las nueve de la mañana, seguimos en directo Mirando el Sur y precisamente nos vamos a quedar aquí en el sur de Tenerife. Saludamos al concejal de Coalición Canaria en Granadilla de Abona, exalcalde granadillero, José Domingo Regalado. Concejal, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, la verdad que, bueno, viendo cómo transcurre todo y sobre todo con salud, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Y esperando también que todos los oyentes puedan tener salud y sobre todo sus familias. Efectivamente. Bueno, concejal, preguntarle, estamos celebrando los primeros 365 días de este nuevo mandato. Yo no sé usted cómo ha visto precisamente este primer año del pacto de gobierno entre el PSOE y el Partido Popular en su municipio. ¿Qué balance es el que nos puede hacer? Pues mire, yo en primer lugar cambiaría incluso las palabras. Más que estar celebrando, pues diría que estaríamos padeciendo, ¿no? Este primer año de gobierno que para Granadilla de Abona ha significado, en primer lugar, que no se escuchara la ciudadanía, porque en Granadilla de Abona ganó el centro-derecha y, como todos sabemos, pues se ha hecho un pacto antinatura, es decir, entre el Partido Socialista y el Partido Popular, entre la izquierda y la derecha, en el cual se han desoyido a sus partidos y en el que lo que hemos visto es que ha sido un año perdido para Granadilla de Abona. Y lo puedo ir detallando. ¿Por qué hubo un año perdido? En primer lugar, porque, mire, es que se han paralizado lo que teníamos previsto en el presupuesto municipal, municipal, aprobado, algunas infraestructuras incluso adjudicadas, otras con partidas económicas, y sin embargo, en esta nueva etapa, pues, dijeron que no. Y simplemente porque venía del mandato anterior, porque llevaba el sello de Coalición Canal. Y entendemos nosotros que al final los perjudicados son todos los vecinos y vecinas de Granadilla. Bueno, puedo poner el ejemplo que además lo he dicho en esta emisora. Nada más llegar el gobierno, lo primero que hizo fue paralizar las calles que teníamos previstas. Nosotros pusimos en el anterior mandato varios planes en funcionamiento, porque las carreteras de Granadilla de Abona necesitaban una mejor urgente. Algunas de ellas llevaban sin tocarse más de 40 años, es decir, cuatro décadas, y evidentemente el deterioro, pues, era notorio, ¿no?, y sobre todo perjudicial para la seguridad de todos los conductores y también de los vecinos de los alrededores, porque evidentemente cuando lleno o yo se esquiva, pues puede subirse un coche en la acera, puede haber atropellos, y pusimos ese plan de asaltado y mejor aviaria de Granadilla de Abona, que funcionó muy bien, que llegó a todos los núcleos, pero evidentemente era faseado, y en la siguiente fase que tocaba, y como decía, que estaba prevista en el presupuesto municipal, en el cual teníamos incluso más de dos millones de euros, más de dos millones de euros, estoy hablando del año pasado, del 2023, en el que algunas de ellas estaban adjudicadas, como puede ser las de las propias... Bueno, todas las calles de Las Vegas las teníamos, por poner un ejemplo, como podía ser calle Las Vegas, calle Guajara o calle Santa Ana, pues decidieron no ejecutarla, y por lo tanto este gobierno del Partido Socialista y del Partido Popular perdió dos millones de euros en 29 calles que estaban ya previstas con su proyecto, algunas de ellas adjudicadas ya, todas con partida económica, y ¿quién lo sufre? Pues como decía, los granadilleros, es decir, un año perdido, por ejemplo, tan solo en que no se ha continuado con el plan de asaltado y mejor aviaria. Pero así podría seguir por cada uno de los departamentos. En estos capítulos que nos está relatando el señor Regalado, y bajo la perspectiva de Coalición Canaria, ¿Granadilla de Abona está perdiendo competitividad con respecto a otros municipios de la comarca? Bueno, Granadilla de Abona ha quedado desdibujada, en primer lugar porque no hay liderazgo, y liderazgo solo es propio para intentar avanzar dentro de su partido, y lo digo claramente, cuando un alcalde, en este caso cuando la alcaldesa de Granadilla de Abona, no se reúne con la presidenta del Cabildo Insular y con el presidente del gobierno de Canarias, ¿cómo va a llegar a acuerdos? ¿Cómo va a luchar por su municipio? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por Telegram? ¿Por mensajes de WhatsApp? No se sienta a dialogar con las personas que tienen y que ostentan en este momento las responsabilidades en las diferentes administraciones, a mí me parece que desde luego fue un acto de soberbia, y sobre todo un acto en el que no se representa a todos los granadilleros, yo creo que eso ha marcado una gran decisión después en nuestro municipio, y desde luego el gran perjudicado, como decía, son todos los vecinos y vecinas, porque uno puede dar su opinión, puede decir que está a disgusto, a gusto, que lo comparte o no lo comparte, pero se sienta y habla, pero lo que hemos visto es un acto, desde luego para mí, que no está a la altura de lo que tiene que representar llevar un municipio como el de Granadilla de Abona, y desde luego me parece que le falta el respeto a las instituciones en este caso, porque independientemente del partido que gobierna, en el gobierno de Canarias, y en el Cabildo Nacional de Tenerife, uno tiene que estar a la altura y representar a todos los granadilleros. ¿Y cómo va a llevar a cabo, cómo va a seguir haciendo oposición, coalición canaria a partir de ahora? ¿Va a continuar en esta línea? ¿Va a intensificar el trabajo? ¿Cómo? ¿Por dónde va a pasar el trabajo de la formación nacionalista? Bueno, nosotros vamos a continuar haciendo una fiscalización rigurosa, como tiene que ser en este municipio. Además, mire, es que comenzó el pacto con una gran mentira. La primera rueda de prensa fue diciendo que es que no había dinero. Todo lo contrario, es decir, la documentación lo acredita, es decir, los informes de intervención. Nosotros dejamos en el ayuntamiento unos 73 millones de euros. Fíjese, si habría podido hacer cosas o si hubiera querido este gobierno de Granayabona, podría haber hecho todas las obras que hubiera sido necesarias, porque le dejamos el dinero, más de 73 millones de euros de remanente, con un presupuesto también, el actual ahora es de 60 millones de euros, con millones de euros que habíamos conseguido. También, pues, más de 6 millones de euros que se consiguieron en, bueno, alrededor de 6 millones de euros con fondos europeos para sostenibilidad en destino, es decir, pues, el paseo que tiene que unir el paseo de ciclable y también peatonal entre San Isidro y El Médano, ingresado en el propio ayuntamiento con fondos europeos, desde nuevas zonas verdes en El Médano, hasta el observatorio astronómico en Las Vegas, observatorios también de aves en la zona de El Médano, aparcamientos, y miren, lo que ha hecho este gobierno en algunos casos es paralizar las obras que nosotros teníamos, los proyectos, y en otro es venderlo como nuevo, algo que ya nosotros habíamos conseguido, es decir, cuando han salido dando notas de prensa diciendo que se va a construir en Las Vegas ese observatorio, es porque nosotros conseguimos con ese proyecto de Granadilla, que tuvo los fondos europeos a través del ministerio, esos 6 millones de euros para poderse ejecutar, cuando hablan de que se van a construir viviendas sociales en Granadilla, es porque iniciamos el expediente con la cesión de los dos terrenos en San Isidro para la construcción de viviendas, es decir, nada nuevo, al final lo que se han dedicado es a vender los trabajos que ya teníamos anteriormente y a paralizar los que ellos entendían que desde luego llevaban el sello de Coalición Canaria. ¿Confía usted que el actual grupo de gobierno cambie su actitud? ¿O teme que...? ¿O no? Lo que necesitamos es un cambio, evidentemente, esto no puede continuar así. Nosotros denunciamos ayer el propio caos en los servicios sociales, concretamente en el Cádiz, es decir, el Centro de Atención a la Diversidad Intelectual, en el cual pasamos de tener a cuatro trabajadoras finas, un monitor de deporte, dos personas haciendo prácticas de dependencia, en estos momentos a dos personas. Imaginen, no se cumple ni la ratio. Lo mismo ocurre en San Isidro, por ponerle otro ejemplo, con el servicio de ayuda a la detención a domicilio. Es decir, hemos pasado de ocho a cuatro trabajadores, es decir, la mitad se llama de un día para otro para cancelar los servicios a las familias. Esa es la situación. En Granada y Abona la policía ha estado meses y meses, hasta medio año, sin cobrar las horas extras. Es decir, no se paga ni siquiera el trabajo. Ha habido asociaciones, como puede ser Prominsud, que ha tardado más de un año en cobrar la subvención. Esa es la gestión. Ni hay mejora en urbanismo, todo lo contrario. Se ha enterrado la situación, y así lo vemos en cada una de las áreas. Por lo tanto, esa confianza que pidieron para mejorar Granada y Abona, pues no la vemos por ningún sitio, todo lo contrario. Cuando se pierde el dinero de las inversiones, cuando no se realiza la gestión de estructuras, cuando teníamos los proyectos del mercado del agricultor, de la comisaría de policía, redactándose el del cine de novedades de Charco del Pino, para convertirlo en un teatro-cine, es decir, tantos y tantos proyectos que teníamos, el de la sala velatorio en San Isidro, y no se ejecuta, sino que pasa ya un año y no hemos visto nada, desde luego, como decíamos, es un año perdido para Granada y Abona. Señor Regalado, no le voy a robar más tiempo, pero permítame una última pregunta. Pregunta a modo de encuesta de satisfacción, en este caso, de la gestión que está llevando a cabo, en este caso, el grupo de gobierno de Granadilla y Abona. Estoy seguro que usted ha sufrido en sus carnes, precisamente, este tipo de encuestas de calidad, o supuestamente de calidad, que cuando nos dicen, pues yo le voy a pedir lo mismo. De cero a diez, siendo el cero la cifra más baja, y la diez, el diez, la más alta, ¿qué valoración pondría usted a la gestión en Granadilla del equipo de gobierno? Bueno, está suspendido, eso está claro, pero no es porque lo diga yo, además hay encuestas, hay encuestas, y antes también la ha habido, y conocemos la valoración. Más allá de la publicidad institucional, de incluso de borrar los mensajes, porque eso es lo que está sucediendo también en Granadilla y Abona, es decir, todos los mensajes que sean negativos, que sean contrarios a la labor del grupo de gobierno, son incriminados de las redes institucionales, es decir, eso ocurre. Más allá del pago de publicidad y todo lo demás, y de borrar la opinión de los vecinos, es muy deficiente este gobierno. En primer lugar, porque hace que se pierda el dinero de todos los Granadilleros. Cuando hay proyectos ya redactados, que además están hechos por equipos profesionales que han salido a concurso público, es decir, que ni siquiera se han hecho esos contratos con algunas empresas que uno podría creer que lo podrían hacer bien o no, ha sido todo cumpliendo con la ley de la contratación pública, que es bueno para el municipio, con equipos que pueden tener arquitectos, ingenieros, es decir, aparejadores, y que son buenos para todos los Granadilleros que se queden guardados en una gaveta y que no se saquen más porque se ejecutaron durante el mandato de Policía Canaria. Cuando se pierde el dinero de las calles, cuando no se paga, además, hemos empeorado en la cifra y en los tiempos del pago a proveedores con este gobierno, es decir, que se ha multiplicado y se espera todavía mucho más para poder cobrar. En fin, pues, ¿qué nota va a sacar? Pues la de un suspendido y además muy deficiente. José Domingo Regalado, concejal de Coalición Canaria, exalcalde de Granadilla de Abona, muchísimas gracias por atender la llamada de la radio, la de Onda Tenerife. Gracias a ustedes, un saludo y buena semana a todos. Igualmente, que disfrute del miércoles. ¿Quieres opinar? En Onda Tenerife también.